Entre el 10 y el 17 de julio se registraron al menos 679 muertes, vinculadas de forma directa a las altas temperaturas. El domingo 17 fue el día más duro de la segunda ola de calor que se vive en España, en menos de un mes. Ese día las altas temperaturas, que en algunos puntos del país llegaron a 45 grados, se registraron al menos 169 muertes, según agencias internacionales. Las temperaturas superan los 40 grados centígrados desde el pasado 10 de junio, aún primavera, incluso al norte, donde por lo general las temperaturas suelen ser más suaves en esta época de verano. En cuanto a la ola de calor en la que se encuentra inmersa España y gran parte de Europa, desde hace 10 días, según los pronósticos, se prolongaría más allá de dos semanas. Si bien este martes 19 las temperaturas se han atenuado ligeramente en el país europeo, los termómetros volverán a subir a partir del jueves 21, por encima de los 40 grados en buena parte del país. Por ejemplo, el lunes próximo se esperan 44 grados en Córdoba, 42 en Sevilla, 42 en Badajoz y en Madrid se espera que alcanzarían los 40 grados. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMED, vigila muy de cerca la situación al filo de la segunda ola de calor del verano en España, tras al menos nueve días con temperaturas infernales. Tanto en España como en Francia, el intenso calor aviva los incendios, parte del muro de temperaturas altas que se mueve en toda Europa, llegando incluso a lugares como Gran Bretaña, donde las autoridades emitieron la primera advertencia de calor extremo. En esa zona, las autoridades comenzaron a evacuar más pueblos, retirando a otras 3,500 personas en riesgo de encontrarse en el camino con las intensas llamas, que ya han arrasado con 140 kilómetros cuadrados de bosques, de pinos y otra vegetación. La AEMED calificó la ola de calor como extraordinaria e histórica, agregando que se va a colocar en el top tres de las peores en intensidad, duración y extensión, en momentos que más de 200 refuerzos se unieron a las fuerzas de bomberos, que luchan para contener las llamas al acercarse una tercera ola de calor. Para Telenoticias, Wilma Marte.